Si lo sé, me caigo antes de esa antena. No seas tonto. Voy a quitarte la vía, ¿vale? Sí. Bueno, y ahora nada de dar más sustos, ¿eh? ¿Qué tienes que pensar en el bebé? ¿No le puedes dejar sin padre? Y... ya vuelvo luego. Deja que te lo explique. ¿Estás embarazada? Sí. Pero, por favor, deja que te lo explique. Por favor. Rivero. Por favor, no te enfases. Betty. Betty. No te enfases. Gracias.